Con motivo del aniversario del traslado de la oficina de la ANVIDE de Burceña a Cruces, hemos querido hacer un viacrucis de los recortes sociales, desde el hospital hasta esta oficina, para denunciar los recortes que ha hecho el Gobierno Vasco en materia social y las malas prácticas de la ANVIDE en estos últimos años. Queremos recordar así, mismo que en el municipio de Baracaldo hay 7.700 personas en situación de desempleo, lo cual es un 16% de tasa. También es una cifra un poco engañosa, porque de ahí se eliminan todas las personas que están en situación de formación, muchas de ellas haciendo cursillos de la ANVIDE, que se quitan de estas cifras, y todas las personas que están también en demanda de empleo, porque tienen un empleo precario, lo cual la cifra asciende a casi el doble, que son unas 15.200 personas las que están en esta situación. De este modo también queremos denunciar la situación de precariedad social que hay en el municipio y la falta de respuesta que da la ANVIDE a esta situación, sobre todo por sus recortes y sus malas prácticas. Queremos denunciar, por ejemplo, que existe una grave falta de personal que hace que muchos trámites se retrasen, tanto en las oficinas de aquí de Baracaldo como en la gestión en Vitoria-Gasteiz. Luego también una serie de malas prácticas, por ejemplo, que en la petición de ayuda se requiere documentación que ya se ha entregado o se requiere documentación que nada tiene que ver con la ayuda a solicitar. Y lo que exigimos es tanto a la ANVIDE como a Servicios Sociales del Gobierno Vasco que se ponga las pilas y arregle esta situación para no dejar, y menos en estas épocas del año, a las personas en la cuneta directamente.